Siempre es un placer. Y bueno, he pensado mucho en todo lo que hemos hablado y he decidido que me gustaría que haya mamasa oficiar a la ceremonia. Estás de broma, ¿no? Era la antigua presidenta de Constelación, la que me pasó el relevo hace unos cinco años. Hemos hablado antes de ella. Venga ya, céntrate un poco. Sabía que lo entenderías. Así que, con eso resuelto, ¿mejor hacemos una ceremonia discreta? ¿Sólo tú y yo? La verdad es que no. Respeto a Constelación. Pero esto es parte de mi vida personal. Si es el caso también para ti, me gustaría mantener mis sentimientos separados de Constelación. Si otra persona hubiera sugerido eso, habría dicho que no. Pero, al decírmelo tú, mi corazón sabe que es lo correcto. Le enviaré una invitación y veremos si aparece. ¿Alguien más? O tres con Aya presidiendo ya será suficiente. Es muy amable por tu parte querer que vaya, pero creo que llevarla a casa de Aya le generaría demasiada ansiedad a la pobre chica. Tenemos que darle tiempo. Vale, decidido entonces. Le enviaré un mensaje a Aya pidiéndole que presida la ceremonia. En cuanto quieras podemos ir a Paradiso. No sabes lo mucho que esto significa para mí. Te quiero. No te quiero. No te quiero. Tengo que calentar. Tengo que calentar. Tengo cosas para ti. Mientras aterrizábamos, recibí un mensaje de Aya. Dice que nos veamos en el parque que tiene vistas al mar. Antes de ir a la ceremonia, quiero que me mires a los ojos y me digas que esto es exactamente lo que quieres. No lo sé. Será que me da miedo pensar que te empujo hacia un camino que no quieres transitar. Sí, ya lo sé. Es una tontería. Pero has hecho ya tanto por mí que casi siento que te casarías conmigo solo por hacerme feliz, sin atender a tus propios sentimientos. Me derrito cuando te oigo decirme cosas así. Te quiero y siempre estaré agradecida por tener en mi vida a alguien tan asombroso como tú. Venga, vamos. Aya nos está esperando. Pero antes, tendríamos que decirle algo a mi madre. Aya nos está esperando. ¿Se te ocurre algún lugar más tranquilo para un complejo turístico? Hoy estoy muy contenta por ti. Fue un detalle que pensaras en mí al enviar las invitaciones para la boda de mi hija. Yo también me alegro de volver a verte, mamá. Aunque me habría gustado que me avisaras con más antelación o que hubiera podido conocer mejor a tu pareja. Si casi ni me sé su nombre. También es un placer para mí, cariño. Ojalá mi hija nos hubiera presentado antes. Así nos habríamos puesto de acuerdo en cosas antes del gran día. Tendremos tiempo de sobra luego para hablar, seguro. Después de la ceremonia. En fin, que lo siento, mamá. Entiendo lo que te tiene que parecer todo esto. Fue una decisión repentina y no queríamos perder más tiempo. Queríamos una ceremonia pequeña e íntima e invitar solo a la gente que más nos importa. Sara, querida. Espero que seas consciente de que para mí es un placer estar aquí para ver que por fin te casas. Llevo tiempo esperándolo. Y no me lo perdería por nada. Muchas gracias por venir, mamá. Dentro de un rato seguimos charlando. Pero ahora no tengamos a la pobre Aya esperando. Cuando esté todo el mundo, empezamos. ¿Cómo me alegro de verte, Sara? Y yo de verte a ti, Aya. Esta es la persona de la que te hablé. He oído hablar mucho de ti. Y todo bueno. Eres todo un hallazgo. No han pasado diez segundos y ya te estás poniendo indiscreta. Antes de nada, quiero asegurarme de que eres la persona adecuada para Sara. Ella es especial. Es cierto, lo somos. Ya lo veo. Bueno, ya tengo suficiente. Conozco a la gente en cuanto le pongo los ojos encima. Y tú, tú vas a hacer a Sara muy feliz. Eso significa mucho viniendo de ti, Aya. Pues claro, Sara. Sabes que siempre cuido de ti. ¿Qué? ¿Listos para empezar con la ceremonia? Muy bien. Si ya estamos todos, comenzaré. Llevaba años sin hablar con Sara Morgan, pero... Aunque parezca que nos hemos alejado, siento que ahora somos más amigas que nunca. Cuando recibí el mensaje de que Sara pensaba casarse y que quería que yo oficiara la ceremonia, me emocioné muchísimo. No solo por su decisión de reavivar nuestra amistad, sino también porque me permitía compartir el momento más feliz de su vida. No puedo imaginar mayor honor. Y te doy las gracias por ello, Sara. No consentiría que fuera de otro modo, Aya. Antes de que presentéis vuestros votos, os pido que recordéis que el amor es lo que os trae aquí hoy. Es la base sobre la que se construye una estructura de confianza, fe y afirmación. Esa estructura puede ser completamente indestructible si seguís amándoos incondicionalmente, con fe, devoción y aceptación. Y lo más importante, si permitís que la otra persona os ame, recordad que no hay lazos más importantes que los que estáis asumiendo hoy. Debéis atesorar este momento y guardarlo dentro del corazón como recordatorio del amor que compartís. Si siempre os guiáis por estas palabras, podéis tener la seguridad de que vuestra vida estará llena de dicha y felicidad perpetua. Eso ha sido... precioso, Aya. Gracias. ¿Necesitas un momento, Sara? No. No. Estoy bien. Pero quiero decir algo antes de que continúes. Cuando estuvimos junto a la cascada en Nueva Atlántida, me dijiste que tenía que olvidar el pasado y concentrarme en lo que tengo ahora. Juro. Hasta con la última fibra de mi ser, que el pasado no volverá a ser nunca un obstáculo en mi vida y que honraré tus palabras concentrando mi afecto en lo más importante de mi vida. Tú, esta promesa solemne, te hago desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de mi alma, para toda la eternidad. ¿Y tú? ¿Hay algo que quieras decirle a Sara? Gracias. No olvidaré esa promesa. ¿Tenías un regalo, Sara? Sí. Quiero que tengas esto como prueba de nuestro amor. Te entrego esto como símbolo de mi franca ruptura con el pasado. Me habría resultado imposible sin tu ayuda. Y por ello, te estaré siempre agradecida. Con estas promesas de cariño y los votos que habéis intercambiado, por el poder que me confieren los artículos de Constelación, declaro vuestra unión para la vida. ¡Enhorabuena! No sé qué decir, Aya. Esto ha sido... maravilloso. No podía imaginarme esta ceremonia sin ti. Me alegro mucho de que todo te haya ido bien, Sara. Lo único que siento es que hayamos tardado tanto en recuperar el contacto. No es necesario. Este ha sido mi regalo para vuestra celebración. Bueno, podéis quedaros aquí todo el tiempo que queráis. Sara, tu madre se queda aquí conmigo unas cuantas semanas. Resulta que tenemos más en común de lo que imaginaba. Entonces, nos despedimos por ahora. Os deseo una nueva vida. Feliz y saludable. Esto nunca lo olvidaré, Aya. Gracias. Espero que seas la persona definitiva. No, no, no. Sé cómo son los nuevos suegros. Intentaré ganármela por Sara y por ti. Menuda joyita que era Rom Hope, ¿verdad? Sí, claro, lo entiendo. Sara se merece a alguien especial. Me alegro de que te encontrará.